A casi un mes de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y su equipo no han reportado los gastos del fideicomiso de transición, el cual asciende a 150 millones de pesos, y debería estar reportado en el portal de obligaciones de transparencia, por tratarse de un gasto federal. El pasado 12 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al equipo de transición, y al presidente electo informar cómo se ha utilizado el fondo destinado a costear las actividades de entrega-recepción, las cuales incluyen desde contrataciones a externos hasta la gira de agradecimiento. Se le debe dar el tratamiento de un sujeto obligado y merece, desde luego, el seguimiento y el escrutinio ciudadano que cualquier otro sujeto obligado, dijo durante la sesión de pleno el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas. Conforme al artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, deben reportar estos gastos a las unidades y comités de transparencia, por tratarse de un gasto público. El contrato de transición 2018 fue celebrado el 15 de junio de 2018 entre la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Úrsula Carreño Colorado, y Francisco Javier Martínez, director jurídico fiduciario del Banjercito, López, Obrador y su equipo fueron autorizados para hacer uso del recurso económico desde el 8 de agosto, fecha en que recibió su constancia como presidente electo, hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, el tabasqueño ha insistido en que no ha tocado el fondo de 150 millones y en su momento, lo usará para pagar a los servidores de la nación, quienes realizan el Censo del Bienestar para sus programas sociales. En el caso nuestro la mayor parte de ese fondo se está destinando a pagar a quienes están trabajando casa por casa, haciendo el Censo del Bienestar, muchos, miles, se está buscando el mecanismo legal, para liberar esos fondos que se van a utilizar, repito, para pagar a los que están haciendo los censos, aclaró en Cancún, durante su gira de agradecimiento. En la página portal transparencia.gov.mx, solo se tienen registros de los gastos del equipo de transición del 2012, el cual estaba encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, entregaron los reportes entre los meses de septiembre y noviembre de ese año, antes de que la nueva Administración Pública Federal tomara posesión del poder el 1 de diciembre del 2013. ¡Gracias!